Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Milan y Sasa, los hijos de Shakira y Gerard Piqué son ahora los protagonistas en la historia de la separación de sus padres y se robaron el show en la nueva versión de Acróstico que lanzó la Barranquillera este lunes. Pasó lo que nadie se esperaba, el mundo entero escuchó a Milan y Sasa cantar por primera vez junto a su madre. En la canción pasados un minuto con 7 segundos entre Sasa el menor interpretando el verso, sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Los versos al salir de los labios de Sasa y Milan cobran más sentido, especialmente cuando se logra ver el gesto de tristeza en el rostro del menor de los Piqué Me Barac. Y no es para menos, pues los infantes tuvieron que cambiar drásticamente sus vidas por la decisión que sus padres tomaron. Sin embargo, sabían que era lo mejor para su mamá y la paz de los tres como familia, ya sin la presencia permanente de su padre, que por ahora se quedó en Barcelona y sigue adelante, no solo con sus proyectos deportivos, sino con su relación junto a Clara Chiamartín, con quien los hijos de la colombiana no se llevan muy bien. Hay que decir que en el nuevo videoclip de la estrella colombiana hay muchas referencias visuales, entre ellas se destacan la mudanza de su casa en la capital catalana, en donde los hijos de la pareja crecieron los primeros 8 y 10 años de sus vidas. Y desde comienzos de abril comenzaron una nueva vida junto a su mamá, lejos de España y con el reto de adaptarse a una nueva ciudad, colegio y amigos. De igual manera, según parece, los niños eran aficionados al deporte, pues el videoclip inicia con una cesta de básquetbol y un balón de este deporte, que al parecer estaría en su casa de Barcelona. Luego hay otras escenas en las que se pueden observar un casco, un guante y una pelota de béisbol, lo que dejaría ver cuánto disfrutaba el pequeño Sasa patear la bola. Además se observan dos patinetas y lo único que hay referente al fútbol no es propiamente un balón ni una camiseta del barca, el equipo de piqué, sino un futbolito. Pero, esa es toda la referencia que hay al respecto al fútbol. De hecho, medios españoles comentan que los niños le han dicho a su padre que no están interesados en jugar fútbol, ya que prefieren cantar igual que su mamá. Y que piqué está furioso con esta decisión. Según explicó Shakira en su cuenta de Instagram, fueron ellos mismos quienes le pidieron a ella participar en la versión oficial del video de acróstico, que fue lanzada el pasado jueves y que va dedicada a los pequeños, en quienes la artista encontró el verdadero amor, uno inquebrantable e irrompible. Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasa ha dedicado horas en el piano descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos, me han pedido hacer parte. ¿Qué? Expresó la colombiana inicialmente en su cuenta de Instagram. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasa, es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá. Concluyó con gran emoción la barranquillera, que se ha refugiado en la música y el amor de sus polluelos, en medio de su compleja situación personal. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós. Gracias.